¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno, por fin llegó la pieza que estábamos esperando para poder desarmar el Civic El nuevo proyecto que vamos a tener para el Civic es de que lo vamos a hacer turbo Ya terminó la era de aspiración natural Pensando un poco de cómo poderle sacar un poco más de fuerza al coche Era mucho más dinero lo que se le iba a meter y la ganancia que íbamos a tener Así que pues bueno, platicando con varias personas, viendo proyectos que ya han hecho y todo eso Pues optamos por irnos al lado del turbo Así que pues bueno, ya tenemos el turbo, ya tenemos el intercule que nos acaba de llegar Las líneas de aceite, válvula de alivio, los coples, los tubos Lo único que nos hace falta es el manifold, pero bueno, todavía no voy a meter al taller el coche a desarmarlo Porque lo voy a ocupar más o menos unos días más Así que pues bueno, aprovechando que tenemos un día libre Vamos a desarmar el frente, vamos a cortar el alma, vamos a dejar pico el intercooler Y pues vamos a ir viendo qué tal se ve el coche Así que pues bueno, no sé si este va a ser un video solamente dedicado para el intercooler O a lo mejor le metamos más cosas, dependiendo de cómo nos vaya en el tiempo Pero pues bueno, en este video van a ver ya fijo el intercooler Pues bueno, a esperar que poco a poco vayamos armando el proyecto Pues bueno, ahorita les platico más, así que vamos para allá ¡Gracias! 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 El día de hoy fuimos a cortar las oleras para poder dejar fijo el intercooler Compraron los tornillos para igual dejar todo listo así, aquí Y pues bueno, el día de hoy vamos a dejar fijo el intercooler para ya sacar el coche de aquí Y pues bueno, terminamos este y vamos a comisur Que ya lo tenemos acá Vamos a checar por qué no marca el whiteband Y algunos que otro detallito que trae por ahí Pero pues bueno, aquí les dejo el proceso de cómo dejamos fijo el intercooler Cómo lo ajustamos bien Y pues bueno, a darle Ya van, ya tenemos las oleras puestas Acá está la de este lado, la del otro lado Pero esta sí quedó bien La bronca es esta que quedó un poquito más corta Lo bueno fue de que compramos Nos vendieron como 3 metros de solera Así que pues hay chance de volver a hacer una nueva Pero pues bueno Ahí poco a poco va agarrando forma el silixón Así que pues bueno, vamos a cortar otra vez el otro pedazo de solera Para que ya puedan ver cómo se va a ir viendo el coche Bueno banda, ya quedó puesto el intercooler Ya se nos complique un poquito Pensé que iba a estar un poco más fácil Pero pues bueno Son las consecuencias de armar un turbo kit universal Pero pues bueno, tiene que quedar así Así que pues bueno, les enseño un poco de cómo quedó el coche Que nada más hace falta la fascia A abrirle el hueco de aquí Y hacerle unos cortes en la parte de atrás Para que no caiga el intercooler Y también pues aquí en el intercooler Cortar todavía este pedazo de solera Que quedó de más Ya nos quedamos sin el disco de corte Prueba de cortar aquí Pintamos bien todo Vamos a ver si pintamos también el alma Para que quede todo aquí en negro Y pues bueno Ahí va quedando Nada más esta vez vamos a dejar fijo el intercooler Armar la fase Y pues bueno Bueno banda, les dejo unas tomas para que chequen Cómo va quedando el coche Se vayan dando la idea de cómo va a quedar ya con su intercooler Así que vamos para allá Y bueno banda Así termina el video de hoy Espero les haya gustado Ya vamos como un 10% nada más De avances con el Civic Ya nada más estamos esperando el puro Turbo manifold Ya que si empezamos a hacer la tubería del intercooler Aún no sabemos cómo va Cómo va a quedar En qué posición va a quedar el turbo Entonces pues si empezamos O vaya a ser que la vayamos a cajetear Y tengamos que otra vez que desperdiciar tubos Así que pues bueno Por eso no hemos empezado a desarmar el coche Ya esta semana ya debe llegar el turbo manifold Una vez llegando el turbo manifold Empezamos ahora sí con el siguiente paso Que es empezar a hacerla Para desarmar todo Quitar el header Quitar el kite Poner el manifold Poner el turbo Empezar con las líneas de aceite Y todo lo demás Así que pues bueno Esta es la primera parte del video Esperen la segunda Tercera y cuarta Quien sabe cuántos vayan a ver Pero pues bueno Va a ser muy entretenido Armar este turbo kit Y pues esperemos que quede bien Ahorita mi meta es que el coche prenda Que se puede usar de diario No importa que no se le pueda sacar todavía todo el jugo Pero pues bueno Al menos que el coche ya prenda y lo pueda traer Porque para poder exprimirle bien su jugo Necesitamos todavía inyectores Necesitamos MAP Necesitamos bomba de gasolina Necesitamos varias cosas más Así que pues bueno Ya me doy por servido Que el coche quede ya armado Con su turbo kit Que no tenga falla Que se le saquen todos los detalles Y en otro chance Ponemos ya lo que viene siendo Bomba Inyectores MAP TUM Y ahora si A darle caña A ver A ver que tal se comporta el cabrón Pero pues bueno Ya saben si les gustó el video Compartan Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Para cuando nosotros subamos un video Les caiga el aviso De que ya se subió otro video más Por este video terminamos Si ya tiene listo el intercooler Pues bueno La próxima semana Bien habrá sido bueno Nos estamos viendo en la otra Aquí abajo dejo mis redes sociales Mi Instagram El Facebook oficial De Charmoto de Sport Y pues bueno A seguir legando Así que nos estamos viendo en la otra Chao